En el mes de enero, cuando asumimos la defensa, la doctora Fardín y yo pedimos una excarcelación extraordinaria y eventualmente, para el caso de que no se concediera la excarcelación extraordinaria, un arresto domiciliario. El arresto domiciliario se formó un incidente que quedó en la jueza de garantías, en la doctora Aracil. Denegó la excarcelación la doctora Aracil, nosotros recurrimos a la Cámara. En tanto, la doctora Aracil, en el incidente del arresto, hizo un informe socioambiental que dio resultados óptimos. Se le tomó declaración a uno de los tutores, que es el Mario Valiente, que es el decano de la Facultad de Arte de la Universidad del Centro. Los tutores serían Martín Rosso y Mario Valiente. Y la doctora Fardín y yo ofrecimos nuestra fianza personal, para también garantizar los fines del proceso con respecto al arresto de Juan Rosso. Yo quiero explicar que los únicos motivos por los cuales todavía el arresto no está resuelto... ¿No es que se le negó el arresto domiciliario? No, no, no se resolvió aún. Nosotros agregamos un nuevo argumento, que es el tema del riesgo por la situación carcelaria del tema del coronavirus. Pero ese no es el único argumento. El argumento más valioso es que Juan Rosso carece de peligrosidad procesal, que es el único motivo por el cual se podría objetivamente denegar el arresto. Acá yo quiero que se entienda que Juan Rosso, si a Juan Rosso no le corresponde el arresto, deroguemos el arresto, porque quiere decir que no le corresponde a nadie. O sea, está comprobado que el hogar a donde va a ir es absolutamente apto. Tiene dos tutores de reconocida trayectoria en el medio. Tiene como tutoras o como fiadoras sus abogadas. O sea, y es una persona que carece de antecedentes penales que no nos olvidemos que desde la denuncia hasta que lo detuvieron pasaron más de tres meses y que estuvo siempre a derecho. Eso creo que es sumamente importante de tener en cuenta. ¿Se cuestionaba como que los tutores no podían garantizar, digamos, estar las 24 horas con él? ¿O algún tema de esta naturaleza? Eso para la excarcelación extraordinaria, no para el arresto. Para el arresto hay mil maneras. El tema de la pulsera es una denegatoria tácita, porque pulseras no hay. Claro, ¿y cuánto tiempo más tienen para contestar si se le otorga o no el arresto domiciliario? ¿Tiene plazo o no? ¿Ustedes cómo se van a, digamos, posicionar frente a esta indefinición? Bueno, no. Nosotros hemos pedido pronto despacho, que es lo que uno pide cuando la justicia demora. Y yo creo que no van a tardar mucho. También hay, yo quiero señalar, porque me parece muy importante, que hay varias organizaciones que acompañan nuestro pedido. Que en Tandil, la organización Memoria por la Vida en Democracia lo apoyó concretamente. Que la Asociación Pensamiento Penal me adelantaron un informe pericial muy importante que daría por tierra con todo lo que se hizo hasta ahora en la causa. Entonces, esto no estamos solo las abogadas pidiéndolo. Hay una comunidad que lo está pidiendo. Hay organizaciones de suma importancia. Innocence Project está evaluando la causa. La Comisión por la Memoria. El CELS. Una serie de organizaciones que consideran que Juan Rosso tiene que estar en su casa. Yo creo que es sumamente importante y que no hay un argumento real como para que digan que no. No quiero adelantarme a lo que la jueza va a resolver. Yo creo que a la hora de resolver va a primar el buen criterio, va a primar el conocimiento, van a primar las directivas que se les han dado a los jueces. Ya desde fin del año pasado se le vienen dando directivas por el tema del hacinamiento, no por el tema del coronavirus. O sea, acá hay una situación que se agrava con el coronavirus, pero que ya venía previamente compleja por el tema del hacinamiento. No nos olvidemos que hace pocos días mataron a varios internos en la unidad penal de Coronda. Y que esos internos justamente eran las personas acusadas de delitos sexuales. Entonces una persona inocente, acusada de delitos sexuales, corre más riesgo. No solamente el riesgo del coronavirus, sino el riesgo de agresiones en un contexto carcelario que se ha tornado insostenible. Entonces yo creo que la jueza va a estar a la altura de las circunstancias, que va a acompañar todo lo que se está haciendo desde el poder político. Porque hay directivas también desde el poder político. El poder político hoy en día no es ajeno a esta problemática. Entonces yo quiero creer que la jueza va a estar a la altura de esas circunstancias y que va a resolver el arresto domiciliario, porque todo lo que ella mandó a hacer le se lo permite ampliamente. Le hago una última pregunta, doctora. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está él? Y Juan está mal, preocupado, angustiado. Juan es inocente y nosotros lo vamos a demostrar. Quiero además señalar algo muy importante. La causa ya no está en el mismo estado que estaba cuando a Juan lo detuvieron. Nosotros produjimos prueba esencial, un informe pericial muy sustancioso, que demuestra que todo lo que se hizo en la Cámara Gessler estuvo mal hecho. Que lo mismo es lo que está haciendo Pensamiento Penal, que me adelantaron el informe, y muestra los mismos errores desde otro punto de vista, pero muy ampliamente. Entonces Juan está preocupado, angustiado, su familia también lo está. Creo que acá lo más importante también no solo es cómo está Juan, sino esa incertidumbre que tiene la familia. Que yo quisiera que se comprenda, que la jueza se haga cargo de eso y que se ponga en esa situación. Y que acá la sociedad no corre ningún riesgo, ni nadie corre ningún riesgo. El único que corre hoy riesgos es Juan Rosso.